Hola, muy buenas a todos, soy Nepeer y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión os traigo un vídeo un tanto variado con todo lo nuevo que ha salido en esta mini parche que ha habido y hay alguna cosita interesante, pero como podéis apreciar, he tenido suerte y me ha salido una gold bar hoy que he hecho un cap a uno. Me queda solamente uno más para tener a todos los Eternal al 100 y entonces conseguir más relojitos para Baja Mood, que básicamente es lo que estoy consiguiendo, cositas de caras porque los un cap más adelante cuesta bastante. Y ya veréis que hay algunas cosas que hace falta farmear, no es esta una de ellas, lo de las llaves, pero con la nueva clase que ha salido es donde hay que tirar ya de farmeo del duro. ¿Por qué hablo de esto en la nueva clase? Bueno, yo ya tengo todo lo que hace falta ahora mismo para abrirla. He completado lo que había que hacer y para quien no sepa lo que hay que hacer, pues es muy sencillo. Entráis aquí y aquí os pide unos requisitos, que es que tengáis dos clases a nivel 30 de maestría. Aquí ya directamente no me los pide, pero si no las tenéis os saldrá un cartelito de no cumple los requisitos. ¿Cuáles son las dos clases que hay que tener a ese nivel? Bueno, pues entráis en el tema de clases, aquí. Clases, cambiar clase y aquí es donde podéis verlo todo. En extra 2, a mí me faltan unas cuantas, pero lo que nos importa son las de Rogue 4, porque es una combinación de dos clases de Rogue 4 lo que habilita las Rogue 5, que es la que ha salido ahora, Mana Diver. ¿Cuáles son las dos clases a tener en cuenta en esta ocasión? Warlock y la otra es Chaos Ruler. Si os fijáis, siempre comparten un arma entre esas dos clases de cara a la nueva clase que quiere sacar. Y en este caso era la Daga. La Daga es lo que la centraba a las dos. Vemos aquí que estos gastan Daga y Warlock también. La nueva clase es una clase que es bastante potente y trabaja alrededor de Crest. No es como otras que habíamos visto, de que tenías dos armas, que las tenías que utilizar las dos, y entonces ya tenías dos huecos que tenías que estar de la clase para sacarle partido de verdad. Esta no, esta es más de otro sentido. Que una vez cumplido lo que os digo, tenéis aquí los CP que necesitamos, porque yo tengo un montón de ellos acumulados, pero si no os pedirá unos cuantos. Y el trofeo. El trofeo es la misión que habéis visto antes. Esa misión la voy a saltar en el vídeo, así vamos directamente a la chicha, porque el vídeo se va a hacer un peli largo. Así que os veo en unos segundos. ¡Hasta ahora! Ahora, hago una pequeña pausa, la pausa esta, para ver la historia y que vaya un poco más fluido el vídeo, porque nunca entenderé las expresiones inglesas. ¿Qué demonios es esto de, TG, rompete una pierna? ¿Hola? ¿Eso supuestamente es que tengas mucha suerte? Que nunca os desee tener suerte un inglés. Continuamos con la pausa y ahora volvemos. Y volvemos. La historia no está mal, es entretenida, no tiene peso ninguno en la historia real, pero ya pienso un poquito en la personalidad del hada con el que estás. Yo, como he ido con el personaje femenino, me ha tocado el hada roja. Al fin y al cabo, sabéis que en el arte, si estás con el masculino, sale el hada azul, y si estás con el femenino, sale el hada roja. Entonces, entiendo que si vas con el masculino, te tocará la otra. Yo creo que sí, básicamente porque ya tienen el arte hecho. Y conseguiréis el título este. Con el título este, entonces es cuando podréis desbloquear la clase. Ahí es donde ya pinta otra cosita distinta. Voy a ir aquí al crate, que tengo los cristales esos, que os dan cristales por haber conseguido el trofeo. Y ahora ya nos iríamos a cambiar la clase, que es lo que veníamos a buscar. Aquí, no voy a cambiarla aquí, precisamente vamos a ir al entrenamiento. Tengo aquí, estaba subiendo a Ticón, pero vamos a cambiarlo rápidamente por la nueva. Switch Class. Vamos al row 5. Y aquí está, a bailable. Habéis visto que ha cambiado, antes estaba en negro, porque no teníamos todos los requisitos para poder desbloquearla. Y ahora ya tenemos el tema de que la podemos comprar. Esto es súper sencillo. Tienes lo que necesitas, le das a Unlock, y ya tienes una clase nueva. Lo único, hay que ahorrar unos cuantos CPs. Yo tengo de sobra. Pero, si sois nuevos jugadores, bueno, primero tendréis que conseguir las row 4 y subirle todo el nivel de clase, al nivel 30, dos clases de ellas. Está complicado. Pero, los CPs a lo mejor, llegado al punto, estaréis un pelín injustos. Yo siempre recomiendo en los eventos comprarlos, porque, quién sabe, a lo mejor en un futuro dicen que sale un cap de alguien y requiere 50.000 de esto. Por ejemplo, los Eternal necesitan bastantes CPs de estos para una trascendencia que hay bastante al final. Porque se van comprando por, creo que era 30.000 de esto, es una maldita locura. Y aquí, pues ya tendríamos Mana Driver. Conseguimos la clase, y voy a hacer la captura para el vídeo. Aquí la tenemos. Mana Driver. Espero que no le dé un chongo al Discord, o digo, al OBS por hacer esto. Y ya tendríamos la nueva clase. Esta clase es una clase que se caracteriza por tener muchas cosas que tardan en activarse, pero que son muy, pero que muy útiles. Las habilidades se compran cuando está a maestría 20, entonces tendría que pasar por unos pocos slimes para poder hacerlo. Lo de los slimes ya lo hice en un vídeo anterior, y me parece que en un futuro tengo que reestructurar todo de más. Entre ello, pues por ejemplo, una propuesta que me hicieron en un vídeo, y que yo dije, pues mira, buena idea, lo haré en un próximo vídeo. Es el tema de explicar el sandbox con las mejoras que ha habido ahora, y el tema de los cofres. Porque no está muy bien explicado, y aún está en experimentación para la gente, porque como te dan un recurso de forma diaria, nadie se ha hecho todo ya, directamente, en el sandbox. Y bueno, esto sería conseguir esta clase. Esta clase, ya os digo, es una clase especial y peculiar. Así que nos vamos a ir directamente a la wiki. En la wiki, bueno, aquí tenéis de todas las cosas nuevas que han salido. Tenemos nuevos MPs de muchos personajes, algunos de ellos bastante potentes. Han salido de skins, pero bueno, son skins, por lo tanto, yo no cuento con ellas, a no ser que me las regale el juego. Y nuevas poses, que estos son nuestras skins gratuitas, por así decirlo. Están basadas en posturas del cartel del evento que tuvimos hace unos pocos días. Así que ahí tenéis el tema. Después tenemos nueva raid, que es esta raid de aquí. Esta raid tiene dos cosas interesantes que suelta. Una es el arma. El arma tiene ciertas cosas que dices, no me llama tanto. Así que yo creo que se puede pasar sin ella. Es una staff, eso es bastante curioso, porque se puede aprovechar bastante. Pero también suelta esto aquí, el agastia cristal. ¿Para qué sirve el agastia cristal? Bueno, sirve para una de las dos clases que acabamos de hacer en un cap. Para tener esta nueva clase que acabamos de sacar ahora mismo. Y es esto aquí. Cuesta 5 de lo que suelta esa raid. Y se puede comprar este ítem. El ítem hace 5 de daño plano y quita 5 buffos. Esto, para quien vaya con la clase Asasino o Tormentor, que son otras clases distintas, me he equivocado. Perdón. Asasino y Tormentor son dos clases que son de altísima dificultad del jugador. Y que gastan recursos reales. O sea, tú pagas con recursos reales que tienes ahí para comprar un ítem de estos. Y esos ítems se gastan de forma real. Así que tienes que tener muchos acumulados para sacarle partido. Y este en concreto es uno bastante tocho. Como podéis ver, gasta 5 de la nueva raid. Eso sí, quita 5 buffos. Por lo que nos permite hacer muchas cosas. Nos permite hacer Belial. Nos permite hacer Belzebú. Nos permitir a la Guild Wars matar al NM200 cuando se ponga toda la nube de buffos y cosas así. Entonces, pinta bastante bien en ese sentido. Pero claro, esto es un baiteo que flipas para aquellos que tienen el ultra high level y les da igual todo en esta vida. Porque ya veis, aquí hay ciertas cosas como por ejemplo Automagoth Platting. Que se gastan 5 de esos para esta cosilla. Está curioso lo que se puede hacer aquí. Hay algunos que son más baratos. Y sobre todo estas dos clases, Asesino y Tormentor, están muy rotas. Pero son muy complicadas de hacer. Y son totalmente contrarias a Full Auto. Así que ahí ya veis que hay ciertos problemas de cara a que todo el mundo pueda disfrutarla. Pero aún así, es un muy buen ítem que se acumula en esta clase que ya teníamos. También tenemos el tema de los escudos. Que serán dropeados. Y también tenemos las manaturas. Que es como lo han llamado en inglés. Que son las aditas que nos van a acompañar con esta clase. Estas aditas se pueden también comprar. No os confundáis. Vamos a volver otra vez al juego un momentito. Voy a ponerme el Mana Driver en la clase esta. Ya que había terminado, pues estoy subiendo ahora Ticom. Quién sabe. En un futuro, pues a lo mejor después tengo que subir el nivel 30 por algo y no la tengo. Pues ahora sí. Se remueve en todo. No quiero cambiar. Ya tenía una daga de principal. Y aquí estaría lo de las manaturas. Nosotros pinchamos aquí. Y aquí podemos escogerlas. Venimos con dos de serie. Que serían la manatura esta, burlona. Que su habilidad es que nos bufea a todos los aliados. Ataque y defensa de forma ataqueable. Y no gasta barra de carga. Esta es una clase que tiene habilidades para no gastar barra de carga. Y otras que gastan barra de carga. Entonces, esta es simplemente para que no sea consumidora. Que no dependa de la otra habilidad. Y se puede hacer de una forma más tranquila, por así decirlo. Además, tiene una habilidad de support. Que es que bustea a todos los aliados basados en el número de crest que tengan. Las crest, recordad que son ese simbolito que nos ponemos elemental. Y que hay algunos personajes que las aprovechan dependiendo de la cantidad que tengamos en los personajes. Y también hay algunos personajes que las consumen para hacer ciertas habilidades. Esta es una clase que tiene esa mecánica. A ver, Warlock ya la tenía, esa mecánica. Las armas Opus, también cuando te soguen con un arma Opus, te ponen una crest. Porque son armas que están relacionadas con ese tipo de mecánicas. Y aquí vemos que ya tenemos a una que nos aumenta el daño dependiendo de las crest que tengamos. Y podemos ponerlas bastante rápido, como ya estamos acostumbrados con Warlock, al fin y al cabo. Y tenemos aquí la otra, que es la que tengo puesta de serie, porque he ido con la mujer. Que es Echalk. Echalk es, a diferencia de la otra, este sí que consume un poquito de barra, 20%. No está mal. Y lo que hace es que nerfea al enemigo. Le pone ataque y defensa reducido al enemigo de forma estaqueable. Y de support, pues es más defensiva. Pensar, le está quitando estadísticas al rival. Y no está poniendo estadísticas defensivas a nosotros. Es todo lo contrario a su otra amiga. Pero también tenemos otras que se pueden adquirir. Estas, bueno, pueden caer por el drop. Que tú vayas a la raid y tengas muchísima suerte de que te caigan. No sé cuál es el ratio de que te caigan estas de aquí. Pero yo he estado haciendo, desde que ha salido a clase, un montón de veces estas cosillas. Y nada, no me ha caído ni una. Entonces vamos a ir a comprarlas. Tenemos aquí a Leviatán, tenemos a Idrasil, un mini Bajamut, a Lugon y un cofre. El cofre este es de sandbox. Solo se puede conseguir en sandbox. Veis aquí no se puede comprar. Y básicamente es que tienes que matar mimics. Matar muchos mimics y entonces puede que aparezca. ¿Qué hace esta? Vamos a ir de la menos importante a la que más. Esta es más que nada para lichear raids. Porque te da support, un boost al drop rate. Básicamente es como cuando llevas a Aeser, el eternal de la pistola. La llevas en la backlane porque aumenta un poquito el drop. Pues este es otro poquito el drop que aumenta. Por eso me extraña. A lo mejor esto, pensando en Ticón. Que Ticón es enteramente dedicada al drop rate. A lichear a la gente porque es una clase muy mala. Pero básicamente es eso. De que tiene una habilidad que le pone un contador al bounty, al enemigo. Y esto de que diga que le pone un contador sí o sí. Implica de que no pasa nada. Aunque tenga 8, la dificultad es 0. Siempre lo va a sumar 1. Que es básicamente lo que hace Aeser. Aeser da igual la dificultad. La primera habilidad mete 3 stacks de bounty. Y recordemos que se puede llegar a 10 con ciertas condiciones. Todo eso aumenta una porquería el ratio de que te caigan cosas. Pero como esto va por cantidad de veces. Siempre ese poquito implica que hay una posibilidad mayor de que te toque. Y al final es lo que hay. Hoy mismo habéis visto que me ha tocado uno a Goldbar. Y ni siquiera llevaba Aeser en la party. Así que, quién sabe. Eso es un poquito rezar a KMR, al dios de DC Games. Y que te suelte algo. Después tendríamos aquí a Lu Wong. Lu Wong es caro, pero muy caro. Pero no tanto como el otro que vamos a ver. ¿Qué es lo que hace este señorito? Bueno, recordad que Lu Wong es un personaje que se basa en el tema de que se enfrenta a oscuridad. Y eso implica que tiene que ser más defensivo en muchas cosas. Y lo han representado en esta ocasión con el tema de que restaura vida a los aliados y quita un debufo. Eso ya es más o menos cosas que vemos en la propia raid. Tiene una pequeña curación y cosas por el estilo. A mí me da igual. Yo lo puedo hacer en full auto porque tengo a Litchie y Fediel. Pero está representado en este sentido. Y para alta dificultad a lo mejor tiene un hueco. A mí me parece que no es tan importante como otras que vamos a ver ahora. Y el tema de que él aumenta la barra de carga del protagonista. Esto sí que puede ser útil de cara a los Sogis que hagamos con esta clase. Pero ya veis, está enteramente dedicado al protagonista si vas con esta clase. Entonces ya le restringe un poquito. La siguiente que vamos a ver es Bahamut. Bueno, primero vamos a ver el precio de la de Lu Wong. Que no es barata. Ay no, esto no es. Ni per, ni per. Ha sonado el teléfono y te has rayado. ¡500! ¡500! O sea, puedes comprarte varias armas de Lu Wong por esto. Y teniendo en cuenta que para los Eternal también se gasta esto, pues duele. Duele un poquito. Como voy a hacer Lu Wong muchas veces, seguramente me caeré ahí y no tendré que comprarlo. Después tenemos la siguiente que es Bahamut. Voy a ir por Bahamut ahora mismo. Pero ya veis de que son mil cuernos. Y acabo de gastar unos cuantos. Así que está complicada la cosa. Pero también tendréis que puede salir en dos raids. Y estas raids, lo bueno que tiene es que a diferencia de las otras, estas normalmente están muchas en cantidad. Sobre todo esta de aquí. Porque esta, a términos generales, dicen que es la que más porcentaje de caída de barritas de oro hay en el juego. Yo por ahora me han caído barras en Lu Wong y ahora en Akasha, que es el que estaba haciendo cuando me ha caído esa gold bar. Solo tengo dos gold bars en todo mi tiempo de juego. Y una me cayó el año pasado en verano y la otra hoy mismo, 26 de enero. Así que, también no soy un hardcoreta. Los hardcore que juegan a esto, pues a lo mejor les caen dos al mes. Pero es que son unos locos de la vida. Y yo tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Ni siquiera puedo hacer muchos vídeos. Entonces, lo bueno de este Bahamut es de que se va a poder conseguir en estas propias raids por cuernos, por existencia o porque os caiga y tengáis suerte. Entonces, yo no lo veo mal. No lo veo mal. ¿Y qué hace esta para ser tan cara? Pues no está nada mal tampoco. A ver, cuando el partadón esta tiene tres o más crests, que es, ya os digo, relativamente fácil de hacer. Y si no, pues metéis support en el equipo para que también aumente las crests del protagonista. Entonces, hace 8 de hit del año random, consumiendo 75% de tu barra de carga. Esto es, estrictamente, veo yo, necesario si tienes activada la habilidad que la clase porta, que ahora lo veremos en la wiki, de que no se consume tu barra de carga. Ya sea haciendo oggis, no se consume, ya sea haciendo habilidades como las que hace esta. Entonces, está muy bien de cara a eso. Y el tema de que sean 8 hits de daño elemental, pues son más fuentes de hits que tienes. La condición es muy complicada y seguramente sea complicado en general sacarle partido. Y eso es lo que se está viendo, que ya he visto que la gente se está haciendo ahora mismo en full auto muchas cosas, sobre todo en agua, porque tenemos a estas dos de aquí. Vamos a ir con la menos importante de las dos, que sería Yggdrasil, que esta la voy a comprar directamente, si no me equivoco tengo los recursos. Un momento. ¡No tengo ánimas! Vale, pues tengo que farmear a Yggdrasil. Básicamente, esta es una versión interesante de lo que vamos a ver después con la de Leviathan. Leviathan es la que yo os digo, la que más ha impresionado a todo el mundo y tiene todo el sentido del mundo. Pero Yggdrasil también tiene sus cosillas. Y Yggdrasil, cuando el aliado, cuando el partanista tiene una crest o más, entonces hace 4 hits de daño y pone un escudete, gastando 30 de barra. Eso de poner un escudete no está mal, sobre todo porque también tenemos aquí que la support, esto es donde más importa el tema este de estas pequeñitas. Porque Bajamut y tal y cual, sí, hace muchísimos hits, pero es que esto es más constante. 4 hits de daño a enemigos aleatorios cuando recibes daño. Esto es muy sencillo que pase. Es muy sencillo que recibas un golpecito y entonces 4 tiros a la cara. Está muy, muy bien. Y es una forma muy buena de conseguir hits. Lo único malo de que esto se resuelve cuando recibes daño, o sea, al final de tu turno. Entonces, a la hora de romper omens que requieran hacer muchos hits, no se aprovecha. Y ahí vamos ahora con esta señorita, Leviathan. Tenemos aquí, a ver, esta la debo poder comprar, no me jorobes. No, ¿qué hace sniper? ¡Ah! Vale, esta sí que la puedo comprar. Ven, ven. Aquí es donde cambia un poquito la cosa. Cuando tiene una o más crest, entonces hace 6 hits. Ya estamos viendo que hace 2 hits más a la hora de ser activado. Y le mete un debuffo a los enemigos. Ese debuffo es sumergido. Es un debuffo interesante que vamos a ver ahora en la wiki con un pelín más detalle. Pero la pasiva es lo que a mí más me mola. Bonus elemental al daño contra enemigos que tengan sumergido. Que es el debuffo que le acabas de meter. O sea, si el enemigo es debuffeable, vas a hacerle daño aumentado. Y eso todos sabemos lo loco que es. Porque con muchas fuentes de daño se hace mucho más daño que con una sola fuente de daño. Porque está limitado con los caps. Entonces, voy a comprarla. Aquí no hay sniper. Ay, Dios mío. No me entiendo aún muy bien con la vida. Pero mira, aquí tengo a Leviathan. Compramos a Mini Leviathan. Y nos la ponemos directamente. Porque me parece que es la mejor de todas. Mola de que estáis flotando. Pero seguramente en un futuro, cuando lo mejoren un poquito más, a lo mejor vemos alguna cosita más molona. O incluso skins, quién sabe. Eso está todo por ver en el mundo de The Games. Y después aquí tenemos la forma de verlo un poquito más estructurado de lo que nos quedaría por comprar. Aquí es la forma de selección, pero también puedes comprarlo directamente aquí. Entonces, creo que no hace falta la pestañita. Y ahora vamos directamente a la wiki, como os estaba comentando, para poder ver todo esto un pelín más en profundidad. A ver, tengo por aquí. Aquí está Mana Driver. Estas son las habilidades que os estaba comentando, que es lo que le da un poquito más de sentido a la clase. La clase de por sí pinta muy bien. Eso es innegable. Yo creo que es una clase que está bastante correcta. Viene de dos clases interesantes. Y las cositas que consiguen son muy, muy buenas. Tiene aquí skill damage 30%. Y 4000 de ataque. Esto es una burrada. O sea, 4000 de ataque está muy bien. Pero el skill damage, sabiendo lo que porta la clase, y sabiendo que viene de Warlock, por lo que puedes meter Chaser también, que viene de Warlock, esa habilidad, tienes muchísimo daño de habilidades. Y esto, cuidado con, por ejemplo, viento. Viento es una clase que tiene mucho daño. Pero tenemos, como arma principal, podemos ponernos el arma del Evoker de Arcarum, que porta una staff. Que es la abuelita que está dormiendo. Esta riola creo que se llamaba. Tenemos a Grimmie de San Valentín, que hace daño por donde le salen de las orejas. Tenemos a nuestra querida Narmaya, Narmaya Gran, que aunque ella haga daño para los ataques, se pone bufos con los cuales hace daño de habilidades. Ay sí, salen muchas fuentes de daño por todos los lados. Y podríamos incorporar a otro personaje ahí por medias, que también nos interese, que haga daño de habilidades. Quien sabe, a lo mejor Satora, la vaquita del Zodíaco, pues cobra sentido en un futuro cuando le metan en un cap o lo que sea. Y sea una máquina de estriturar todo lo que se encuentre a su camino. Entonces, vamos ahora a ver las habilidades de la clase. Tenemos aquí la skill básica, 700% de daño elemental a un enemigo y le mete delay. Y si el objetivo este de delay es acertado, entonces ganas 30% de barra. Además, ganas una crest, dependiendo del elemento en el que estés. Por lo tanto, ya tenemos primera habilidad. Es una habilidad de daño, por lo tanto, en full auto no sería lo primero que se activaría. Se activarían primero los bufos y todo lo demás. Y después vendría esta habilidad, la primera de las de daño. Porque es la primera habilidad del protagonista. Y ya tendríamos esta crest activada. Entonces, ¿qué viene acompañado de esta habilidad? Pues podemos coger dos de esta lista o meter todas las que os digo, de las clases anteriores que tienen relación con esta. Entonces, aquí yo la will mágica me parece que es la más flojilla de todas. Porque sí, 400% de daño a un enemigo. Garantiza el triple ataque. Muy bien. Un ataque garantizado está muy, pero muy bien. Si puedes tener un buff o asesino o cosas por el estilo, un protagonista, es la leche. Pero, pero, aquí vemos de que 50% de consumo de barra, entonces ganas doble ataque. Ahí gana mucho más sentido. Pero si tienes 50% de barra y usas esta habilidad, entonces estarías pegando 6 autoataques. Ya os digo, todo ello sale mejor parado que las otras habilidades exclusivamente si tienes una forma de bufar al protagonista. Si puedes ponerle un buff o de los tochos. Y ahí es donde estaría lo que yo digo que es mejor. Si tienes capacidad de detener asesino con el protagonista o otorgárselo. Por ejemplo, Florence. En la Florence este que salió en Navidad, en The Luz, ella proporciona la habilidad de asesino a alguien. Entonces, ahí está el problemilla de que puede estar muy, muy rota esta habilidad con ese tipo de personajes. Pero, en más general, más de que puede servir para todo el mundo, serían estas dos de aquí. Tenemos la primera, la serie Secret Triad, que le das 3 diamantes al enemigo. Eso, ¿os puede parecer una maldita locura? El tema de, le estás asegurando que llegue más rápido a Loggi. Ya, pero es que, ¿qué más te das si tú vas a hacer un montón de daño con lo que viene después y a lo mejor le metes en break? O a lo mejor llegas a cierta cantidad de vida en la que se le activa un trigger y te da igual que tenga todos los diamantes cargados o no. Porque iba a hacer el trigger, de todas formas. Entonces, tiene mucho sentido esto. Porque, es que ya veis, 20% de bonos de daño de la espadita esta. Eso es una maldita locura. Este tipo de daños, con personajes que tienen daño del tocho, Narmaya, Predator, gente así. Gente que tiene muchísimo daño de autoataques y tiene multiataques. Esto es una maldita locura. Y, aparte, estas recién no tienen aparición de barra. Así que, esto lo podemos consumir con el protagonista. También esto vemos de que tienen sinergia entre las dos habilidades. Tenemos aquí triple ataque con doble strike y aquí tenemos ganamos barra y también ganamos el daño este. Por lo tanto, se podría hacer de que primero utilizamos esta habilidad y después utilizamos esta otra. Y entonces, tendríamos el 30% inicial, porque normalmente en las crews siempre se pone un 30% de barra inicial en las batallas para facilitarlo todo. Y, con esto, tendríamos 60%. 60% ya consumiríamos 50% para esta habilidad. Y ahí es donde salió un combo de asesino bastante curioso. Sin llegar a ese asesino, pero con muchos buffos. Y esta es la última habilidad que vamos a hablar hoy, porque tuvo su controversia. Ya que, tal cual salió, fue nerfeada. Se encontró un loop que, últimamente, Cigames está teniendo problemas a la hora de pensar como nosotros. Y es que había un arma que se compraba con lunas que, si tú haces oggy, te resetea el cooldown de las cosas. Y eso, pues, dijeron, ¡ay va! Que con esto podemos hacer doble oggy. Y entonces se ponían cooldown estúpidamente bajo. ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Que tiene, que tarda 3 turnos en ser activada. No puedes activarla en turno 1. Y tiene 16 turnazos de cooldown. 4 turnos de duración. Que ya veis en las anteriores, 2 está muy bien. 2 turnos de duración con doble strike. Es muy, muy potente. Y 3 turnos con el aumento de daño este, de un 20%, también es bastante potentillo. Esta dura 4 turnos. ¿Y qué es lo que hace? Ganas overtrance. La barra de carga no se consume al utilizar habilidades o ataques cargados. Este es el tema. Puedes hacer oggy todos los turnos, pero tenemos el pequeñito diferencia con el tema de tú tener la barra siempre a tope, como por ejemplo sería en vikingo, en vikingo hay una habilidad, que creo que se llama Vinland, que tú durante varios turnos se te llena la barra al 100% al final del turno. Esto no, esto hace de que no se te consuma la barra. No sé la interacción que tiene con ciertos bosses, que te bajan la barra. Esa es mi duda, esa es mi duda. Y a ver cuando suba el nivel esta, me enfrentaré a algún boss que haga ese tipo de habilidad y lo podré comprobar. Pero no he visto a nadie que lo haya resaltado, así que a lo mejor te liberas de esa interacción. Si te liberas de esa interacción, prácticamente es como Vinland, pero tal vez unos turnos en ser activada, básicamente. Y lo bueno de esto es que tiene una relación brutal con todas las habilidades que provienen de esta clase. Estamos viendo de que esto de aquí consume 50% de la barra y hemos visto al bajamut que gasta 70%, las salitas normales consumen un 30% y cosas así. Entonces vamos a tener siempre capacidad de hacer oggy, más hits, más nukes, muchas cosas. Y eso pues al fin y al cabo me parece que es muy destacable. Entonces, ¿cuál es mi combinación así preliminar de habilidades de estas? Pues sería estas dos de aquí, la de ganar barra y daño de autoataques y tal y cual, y ganas una crest. Esta, que es la básica, que también ganas una crest. Y el overtrance. Ya dependiendo de cómo avance la guild wars o cómo avance las dificultades, pues sería intercambiar entre el overtrance y guild mágica. Y como otra habilidad que metas, porque no puedes tener las tres al mismo tiempo en una clase, pues yo metería chaser o algo similar que aumente el daño de skills. Porque al fin y al cabo, esta es una clase que se caracteriza porque tienes fuentes de daño variadas y al mismo tiempo tienes nukes con la heladita que te acompaña, con la manatura. Y aquí, bueno, tenéis una recopilación de lo que hacen las diferentes tipos de manaturas. Y como podéis apreciar, el mini-mini, no me saldrá nunca el nombre, sale en el Arcarun. En el Arcarun, réplica sandbox o en el Arcarun normal. Esto implicaría que el Arcarun normal no lo esquipeáramos, por lo tanto, aquí no va a caer nunca. Y en el réplica sandbox, pues mientras no haya esquipeo, pues aquí se va a hacer. Literalmente, aquí se va a hacer. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema este de las manaturas. Vosotros, ¿qué combinación pensáis que vais a hacer? ¿Tenéis algún equipo ya pensado en el cual meter esta clase? Yo os digo, hay muchas combinaciones. He estado viendo de que el contenido, sobre todo de V2, se está haciendo en full auto gracias a esta clase. Por lo tanto, yo creo que es algo que merecería la pena sacarla si sois nivel 150 en adelante. Y más que nada, para intentar hacer contenido que os dificultara por muchas fuentes de daño. Porque ya veis que aquí, si tenéis a Leviatán, que es relativamente sencillo conseguirlo, pues podéis conseguir esas muchas fuentes de daño. Y al fin y al cabo, se acaba anotando. Y nada, por aquí os dejo con este vídeo. Ha sido bastante más largo de lo que me esperaba, la verdad. Y nada, os estaré leyendo en la caja de comentarios. Ya me estén viendo demasiado. Hasta luego. Hasta otra. Uff, menú a semana. Ya me ha costado hablar delante del micro, que flipas. Adiós.